bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en california te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en backersfield la propiedad tiene tres habitaciones dos baños cochera para dos vehículos 1.325 pies cuadrados lote de 6.098 pies cuadrados año de construcción en 1996 esta encantadora casa está situada en una calle sin salida en un barrio tranquilo cerca de bremhall road y harvest creek road escuelas altamente calificadas cercanas con fácil acceso a numerosas tiendas y restaurantes esta casa de 1.325 pies cuadrados en un note de 6.098 pies cuadrados está súper limpia con azulejos similares a la madera en gran parte de la sala de estar las mejoras en la cocina incluyen encimeras de granito placa para salpicaduras de azulejos y electrodomésticos de acero inoxidable junto a la cocina hay una amplia sala familiar con chimenea le encantará la suite principal que cuenta con vestidor tocadores dobles y ducha independiente hay un hermoso patio trasero con un gran patio cubierto esta es una gran oportunidad para comprar una casa asequible en una comunidad solicitada ubicada en el distrito de liberty high school el precio de venta es de 350 mil dólares para más información al 661-327-5161 vea al final del vídeo un mapa de la ubicación de la propiedad dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos